Es la canción que hicimos de mi papá para alegrar a todos las fanaticadas de mi papá, todos los diomedistas, con el frijolito. Por favor, le escuchan, que es para ustedes. Con mucho cariño, mi aguinaldo de Navidad. ¡Atene, bonito santo! ¡Ay, Dios mío! ¡Bendices! Ahora el año entrante, como sea bien bueno, voy a hacer cultivos para sembrar de todos. Allí viviremos juntos los dos solos, alícate pronto, que esto es palicero. Allí viviremos juntos los dos solos, alícate pronto, que esto es palicero. Sembraremos ahí con yuca y frijolito, hoy a mi patilla, con bastante llave. Y de llapa, tú te vayas a acompañarme, para que yo no esté en el monte tan solito, para que yo no esté en el monte tan solito. Y de llapa, tú te vayas a acompañarme. Y a los nueve meses, un muchachito, junto del placer de los dos, porque si tú piensas como pienso yo, pero no tienes que pensar en tu cultivito. Porque si tú piensas como pienso yo, aquí tienes que pensar en tu cultivito. Como dijo mi papá, que rico es el amor, y hacerlo también. Y esto sale a la edición, ¡Campa! 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 También me voy a llevar para la montaña, con las cuatro vacas reservarías. Coma leche caliente de mañana, y toda la que quede para el mediodía. Toma leche caliente de mañana, toda la que quede para el mediodía. Y en un hoyito le apartamos, el eltero para el muchachito. Y cuando ya sepa, come frijolito, tenemos el básico y le damos. Y cuando ya sepa, come frijolito, tenemos el básico y le damos. Y cuando el muchacho ya esté de colegio Una mala forma pa' poder educarlo Se lo mandamos a la abuela para el pueblo Ay, pero nosotros dos nos quedamos Se lo mandamos a la abuela para el pueblo Ay, pero nosotros dos nos quedamos Como hay que mandarle el voto a la semana Por la comida no me mortifico Te mandamos a tu mamá de la montaña La yuca con yamuyami, frijolito Te mandamos a tu mamá de la montaña La yuca con yamuyami, frijolito Como un calambuco de leche Y con carne del cochinito Mi cochinito Y con carne del cochinito ¡Ay, mi gente, mi corazón es tuyo! Por siempre Muchas gracias Gracias de todo el corazón Gracias ¡ olmaz! ¡Eh! 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 Dicho ¡Uh!